Hace pocos días los reyes magos pasaron por las casas de todos los niños en México para dejar regalos. Aunque el trío de bonachones tiene preferencia por los más pequeños, los más grandes no perdieron la oportunidad de expresar sus deseos más íntimos para este 2019. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien decidió compartir con sus seguidores una de las peticiones que tenía para los reyes magos. Con ilusión espero que me traigan lo siguiente que quiero compartir con todo el que me encuentre este año, una caja de felicidad, dos de salud, tres de paz, cuatro de generosidad y cinco de amor para hacer mejor lo que me toca realizar para los demás. A LOS Beatriz Gutiérrez Müller, at Beatriz E.G. Müller, January 5, 2019 La generosidad no se aprende de una vez y para siempre, se cultiva a diario. ¡Feliz viaje de regreso! Gracias a LOS La generosidad no se aprende de una vez y para siempre, se cultiva a diario. ¡Feliz viaje de regreso! Beatriz Gutiérrez Müller, at Beatriz E.G. Müller, January 7, 2019 Así mismo, comparsa una fotografía que subió a su perfil de Instagram, que deja en plero que Beatriz ama la venida de los reyes magos pues escribió. Con información de Hola, México, Instagram, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.